Eduard Bello sabía que iba a ser jugador profesional, pero no estaba consciente si sería futbolista y béisbolista. Ahora, el venezolano del Mazatlán reconoció que cumplió sus sueños. Caliente.mx, el lugar donde el fútbol mexicano vive. Caliente.mx, el lugar donde el fútbol mexicano vive. Dejé el básquet porque no era tan apoyado, pero seguí con el fútbol y el béisbol hasta como a los 14 años más o menos que me decidí jugar por el fútbol porque obviamente no podía llegar a profesionales los dos. Ya lo veía con esa proyección, decidí quedarme con uno solo. Pero nada, yo creo que fue algo natural porque la verdad que mi familia sigue mucho más el béisbol y desde pequeño ha sido más béisbolista que futbolista. Los que saben de fútbol lo han ido aprendiendo de a poco con mi carrera. Yo tenía la mente bien clara de que yo quería ser profesional. O sea, que algún día veía la televisión y quería estar detrás de ese televisor jugando profesional. ¿De qué? No sabía. Porque bueno, gracias a Dios tengo ese don de ser atlético para todos los deportes, de tener como quizás esa cognición de captar muy rápido los deportes, de adaptarme. Y nada, simplemente dejé que fuera fluyendo, ve que me iba gustando más, pero yo creo que todos los días me lo pasaba en la calle jugando cualquier cosa. Cualquier básquet, fútbolito, béisbol, lo que sea, lo que sea. Lo decía desde pequeño, lo decía desde pequeño y ellos hoy se quedan impresionados pues de esa madurez y determinación que yo tenía desde pequeño. Incluso yo veía a un jugador profesional y lo veía como que wow, o sea, pero no le pedía fotos ni nada porque yo decía que un día yo iba a estar en esa posición. Bello, quien se caracteriza por su look afro, reconoció que su larga cabellera la adoptó gracias al basquetbolista Allen Iverson. Bueno, desde pequeño también miraba mucho basquet también, me gustaba como ese estilo de los americanos, del cabello largo así, de las trenzas. Me gustaba Allen Iverson cuando se hacía las trenzas. Me gustaba ese estilo también de los brasileños así y bueno, siempre desde pequeño me quise dejar crecer el cabello, pero mis papás no me dejaban. Ya después de mayor de edad, ahí yo mismo me lo dejé crecer y bueno, creo que obviamente va de la mano que creé mi identidad. Mi nombre en el fútbol se dio ya teniendo yo mi cabello, como que mi estilo, mi imagen y bueno, y ahí me gustó mucho más, me lo dejé. No, ejemplo no, ejemplo nada que ver, lo admiraba como jugaba, nada más. Fuera de la cancha sabía que era un personaje. Pero dentro de la cancha la verdad que era extraordinario. Pero no, ejemplo, seguir no. Bueno, lo principal obviamente ahora es acá cumplir los objetivos, las metas con el club. Obviamente eso le abre puerta a unos a que los rendimientos individuales se vean mucho más, pero ya pensando un poco más individual, apuntando a seguir creciendo. No sé el proceso, solo Dios sabe que me toca estar acá, pero aprovecharlo al máximo, aprovecharlo al máximo, sacarle el mayor potencial. Que sea recíproco, yo obviamente aportar y que ellos me aporten a mí para obviamente seguir creciendo todos de la misma forma. Y bueno, obviamente poder lograr ese sueño de jugar una Europa League, una Champions League y estar en las ligas más top del mundo, que son las de Europa, obviamente. ¡Gracias por ver el video!